Bueno, en este problema me dan una reacción. Me dan esta reacción. Y me dicen que el rendimiento es del 75%. Ahora mismo el rendimiento me da la reacción. La voy a ajustar por nuestro método. Aunque se pueda ajustar a lo mejor mirando. Nosotros vamos a por si lo ves xiana. Se lo vamos a hacer. Hierro, azufre y oxígeno. Aquí hay A hierros y aquí hay 12 hierros. Azufre. Aquí hay 2A de azufre. Y ahí hay D. Y oxígeno 2B. Y aquí hay 3C más 2B. Entonces yo digo que A es 1. No, es mejor que D es 1. Sí, es mejor que D es 1. Mejor. Si D es 1. No. Si D es 1, no. Entonces A vale un medio. No, es al revés, tío. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Pero tampoco me mola que A sea 1 porque ya me sale de aquí que C es un medio. No me gusta. Vamos a poner que A vale 2. Pero de todo modo, ¿cómo te va a dar un medio? Sí, el oxígeno seguramente. Pero ya pone que A vale 2. ¿Qué? ¿Tú vas a dar mucho por culo hoy? Si A es 1, C es un medio. 2A sería D. D sería 2. Y me falta la B. Sería 2B igual a 3C. Que sería 3 medios. Más 2 por 2. 4. 2B igual a 11 medios. B igual a 11 cuartos. Te lo he dicho. Que era mejor lo que yo te he dicho. Pero tú, como no me quieres hacer caso. Yo lo he multiplicado por 4. Esto sería 4. Esto sería 2. Esto sería 8. Y esto sería 11. Y vamos a ver lo que resulta. A. 4B. 11. C. 2. Y D. 8. Vamos a decir verdad. Yo no me fío. 4 hierro. 4 hierro. 8 azufre. 8 azufre. Oxígeno 22. Y aquí hay 6. Y 16, 22. Está bien. Venga. Y ahora me pregunta. A partir de 360 gramos de disulfuro de hierro. Calcula. La cantidad de óxido de hierro 3 producida. O sea de esto. Entonces yo digo. Primero calculo los moles. 1 mol de sulfuro de hierro. Bueno. Sería. A ver. Vienen las más aquí. Viene aquí. Viene aquí. La cantidad de óxido de hierro. Más 32 por 2. 120 gramos. Muy bien. ¿Qué me piden? La cantidad de óxido de hierro. Y ahora tengo que hacerlo de los moles. Ahora. 4 moles. Son 2 moles. De esto. Dan 2 moles de esto. ¿Se le pregunta cuánto gramos? Sí. Y ya solo me queda que un mol. Un mol de óxido de hierro. Son. O el hierro es. 56 por 2. Más 16 por 3. 160 gramos. Entonces serían. 360. Por 2 por 160. Partido. 120 por 4. 240. Y ya va a terminar. Me preguntan. El volumen de CO2. Medido en condiciones normales. Que se obtendrá. Ojo cuidado. Que el rendimiento. Es de 75%. No lo hemos tenido en cuenta. Multiplicar esto por 0.75. Son las cosas que luego. Como se te olviden. O sea que realmente son. O sea que realmente son. 160 gramos. Y F2. O 3. Ojo reales. Entre paréntesis. Sí. Ojo. Yo pondré aquí teórico. Y aquí reales. Y yo creo que. La profe dirá. Bien. Dice. El volumen de CO2. Medido en condiciones normales. Sería igual. Hasta aquí. De CO2. ¿Qué? ¿Qué fórmula? Sí. Lo tengo que hacer. Pero primero tengo que calcular. El número de moles. Entonces. Sería igual hasta aquí. O sea. Voy a poner los números. No. 360. Por 1 partido. 120. Por. Y ahora. 4 moles. De F2. Dan. 8 moles. De CO2. Da 6. Pues esto es. 3. Y esto es 2. O sea. 6 moles. De CO2. Pero hay que tener en cuenta. El rendimiento. O sea. Que no serían 6 moles. Serían. 6 por 0.75. 4,5 moles. La verdad es que el rendimiento. Lo puedes meter. Donde te dé la gana. O sea. Hubiéramos calcular el volumen. Y lo hubiéramos multiplicado por 0.75. Y da. Yo le diré. Es condiciones normales. Condiciones normales. Es la expresión 1. Volumen. Número de moles. 4,5. 4,5 por R. Por 283. 100. Litro. 2,5. 2,5 por R. 3,5 por R. 2,5 por R. Gracias.